Le agradezco que nos tome la llamada al doctor José Alfonso Yamamoto Nagano, el titular de la Coordinación Técnica de Donación y Transplantes de Órganos, Tejidos y Células del IMSS. ¿Qué tal doctor? Muy buenas tardes, gracias por los minutos. Buenas tardes, a la orden. Muy amable por tomar la llamada. Pues platícanos un poco de esta operación por el número de personas que fueron beneficiadas. Suponemos que fue una operación con cierto nivel de complejidad, pero creo que lo relevante es que otras personas pudieron obtener una oportunidad más de vida, ¿correcto? Sí, gracias. Bueno, primero que nada, la complejidad, antes de hablar de la complejidad de la donación de órganos, quisiéramos agradecerle a la familia que después de tener un duelo, al perder un familiar, pues dona en forma altruista los órganos. Esto para nosotros es muy importante porque, si recordamos, hay más de 20 mil pacientes en espera de un órgano o tejido a nivel nacional. Con esto, la labor que se hizo entre todas las instituciones fue una labor coordinada para poder llevar a cabo en tiempo y forma todos los trasplantes, porque hay que recordar que el corazón se debe llevar y transportar en un tiempo no mayor a 6 horas. Los rindones deben ser trasplantados en un tiempo no mayor de 24 horas. Entonces, esto precisa que todos los coordinadores hospitalarios que intervinieron, pues hicieron una labor excelente a coordinar en forma ordenada esta donación de órganos. Ya lo creo, de ahí la importancia de promover la cultura de la donación, que, por cierto, tengo aquí unos datos bastante favorables, que parece ser que entre los últimos años, 2014 y 2015, hubo un aumento de más del 10%, de 14% en la cultura de la donación. Así es que, en términos generales, vamos a un buen paso, ¿o no lo cree, doctor? Bueno, efectivamente, el crecimiento en donaciones multiorgánicas, es decir, cuando hacemos este tipo de donaciones como la que hubo el 25 de febrero, llevamos un 14.4% y en tejidos, es decir, recuperación principalmente de córneas, llevamos un 45%. Todo eso, hablando en términos de córneas, si usted ve una lista de espera de trasplantes de córneas, hay más de 7 mil pacientes en espera de un trasplante de córneas, es decir, a estos pacientes, paulatinamente, se les va a otorgar un beneficio para que puedan recuperar la vista. Doctor, ¿cuáles son algunas de las condiciones que se necesitan para poder donar órganos? ¿Qué condiciones tiene que tener la persona fallecida o el individuo que va a donar los órganos a otras? Porque hay mucha desinformación, o quizás el público en general a veces no, no, vamos, la sociedad en general a veces no tenemos todos los datos de qué implica donar un órgano. Sí, mire, el artículo 324 de nuestra Ley General de Salud, habla en que nosotros, como mexicanos, tácitamente somos donantes cuando no hayamos manifestado en vida nuestra negativa, a donar nuestros órganos. Sin embargo, el consentimiento debería ser también autorizado por los familiares. En orden de prelación están los papás, padres, hermanos, concubinas, cónyuge. Entonces, lo importante de este artículo es que la negativa familiar en México es de un 50%. Si hablamos que esta negativa es muy alta, nosotros como mexicanos en vida tenemos que dejar nuestra afirmativa de decir que queremos ser donantes y que si algún día, por alguna razón, perdemos la vida, tenemos muerte cerebral, pues que respeten esa decisión que tomamos en vida para que no haya esa negativa familiar tan alta que tenemos en México. Ya lo creo, son números bastante considerables y esperemos que se reduzcan. Le comparto que hoy en la mañana, precisamente por lo mismo, yo bajé un formulario del Centro Nacional de Transplantes, en donde uno firma y se necesitan un par de testigos para decir que, vamos, en el caso uno toca madera, pero en un caso determinado, que uno pueda salvar otras vidas, bueno, que es un donador voluntario. Supongo que es un tema un tanto lúgubre porque contempla la posibilidad de que uno pueda morir, sin embargo, realmente no hay, vamos, no hay ninguna pérdida en el sentido de que si una persona lamentablemente pierde la vida, puede salvarle la misma vida a muchas más personas, ¿no, doctor? Pues vea ustedes cuántos pacientes se beneficiaron. Ya usted lo mencionó, ya no lo voy a repetir, pero muchos pacientes fueron beneficiados y actualmente lleva a una evolución favorable. Correcto. Pues, doctor, le agradezco mucho la llamada. ¿Algún último detalle que nos quiera compartir? Pues, verificar que todos estos asuntos que hablamos del tema de donación se hablen en la familia. Hay muchas páginas en internet del Senatra, del IMSS, en donde se habla lo que es la donación, lo que es la donación de órganos, y ahí podrán ustedes verificar los datos, todo lo que es la donación cadavérica, cuáles son los requisitos, cómo se hace en forma transparente también la distribución de órganos, eso hay que aclararlo, porque todo esto se hace a través de los pacientes, tienen que estar registrados en la base de datos del Registro Nacional de Trasplantes. Nosotros no podemos trasplantar a un paciente que no esté ubicado dentro de esta base de datos porque estaríamos faltando la ley general de salud. Claro. Pues, doctor José Alfonso Yamamoto, le agradezco mucho que nos haya compartido estos detalles, está más que claro ahí una razón por la que debemos difundir la cultura de la donación, y de verdad le agradezco mucho, muchas felicidades por esta cirugía. Gracias a ustedes. Muy buena tarde. Ahí lo tiene al doctor José Alfonso Yamamoto Nagano, quien fue parte del equipo responsable por esta operación compleja, en la que muchas personas pudieron tener otra oportunidad de vivir. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.